Continúa el cese de actividades en la institución educativa Guillermo Quintero Calderón del municipio de Convención. Los estudiantes piden se les dé una solución ante la falta de un docente para el área de matemáticas. Nosotros seguimos en paro porque la Secretaría de Educación no nos ha dado una garantía de tener un profesor fijo en el área de matemáticas y física. Este paro no tiene fecha. Seguiremos en paro hasta no ver una profesora en la puerta de nuestra institución. Si no tenemos respuesta, el día lunes nos tomaremos toda la sede. Por el momento, las instalaciones del plantel educativo continúan cerradas. Hasta tanto, no se les dé una pronta solución de parte de la Secretaría de Educación Departamental.